Se llevó a cabo con singular éxito en el Club Regatas Corrientes la decimoquinta edición de un clásico, el torneo de mini básquetbol que lleva el nombre de Perico Aquino. Indudablemente estamos muy felices, el encuentro de mini básquetbol Perico Aquino es uno de los eventos deportivos más importantes que tiene el club en el año, en su agenda habitual y este es el cumpleaños número 15 del Perico con 2.100 chicos, más de 73 equipos, clubes mejor dicho, cada club por ahí vino con varios equipos, así que bueno, estamos muy contentos, el objetivo cumplido, un agradecimiento a la subcomisión de mini básquet, a la comisión de mini básquet departamental de la Asociación Capitalina, a su presidente, señor Gómez, a Jerry, a cada club, a todos los muchachos, muy bueno y bueno, una fiesta. Nos visitaron gente de muy lejos, de Salta, de Córdoba. Salta, Tucumán, gente de Paraguay, Córdoba, el Club Pinocho de la Capital Federal que viene siempre, todos los clubes de corriente capital, de resistencia, del interior de la provincia, la verdad que una fiesta. Contémosle a la gente más joven, ¿quién fue Perico Aquino? Perico Aquino fue un gran entrenador de básquet que se concentró en el mini, que se concentró en el mini básquet y en las divisiones inferiores. Entre varios clubes estuvo en el Club Juventus y de ahí hizo una labor muy prolífica en esto y dejó muchas enseñanzas y dejó muchos seguidores, muchos profesores que lo quieren seguir. Entonces él representa el símbolo de los formadores del mini básquet y de ahí a que tenga ese nombre acá. A pesar de que no sea nuestra institución, es el símbolo del mini básquet en la capital de corriente. ¿Y hoy su viuda acompañándonos? ¿Cómo? ¿Hoy su viuda acompañándonos? Siempre, siempre está la familia, está la señora con los chicos, siempre le entregamos algún recordatorio, pero más que nada ellos están porque el espíritu de Perico sigue vivo acá en todos estos chicos y se multiplica y cada vez tenemos más mini básquet, entonces cada vez los recordamos más. ¿Le pido una reflexión final o tal vez un mensaje para estos chicos tan jóvenes? Que, a ver, el antígoto más importante que tiene nuestra sociedad hoy es el deporte. Estos chicos que se inician en este deporte, en este caso el básquet, y que ya hacen sus amigos, que ya hacen sus viajes, casi el 100% de ellos van a ser adultos y van a seguir haciendo deporte. Tienen toda una vida encomenada hacia el deporte, hacia la amistad, hacia el deporte. Como es la vida, es ganar, es perder, es competir, entrenarse, prepararse. Estos chicos ya están casi salvados para la sociedad.